Estamos finalizando este concierto online de fin de curso de la Escuela Municipal de Valdoviño y lo finalizamos con el bloque de batería. Antes de comentaros quiénes van a actuar, pues despedirme de vosotros con un enorme agradecimiento, esperando veros de nuevo otra vez en octubre con esas clases ya presenciales, esperemos no online, que disfrutéis lo que podáis de este verano, que ya ha pasado lo peor, que todo va a ir bien y que viva la música. Así que vamos con ese bloque de batería en el que va a tocar Cristóbal Proudmeri de la Creedence Clivoter Rebeable, a Eduardo Intro Ticket to Ride, a Manuel Monet, a Noel Corte Más Ritmo y Ateo Monkey Music. Más Ritmo y Ateo philosophy Más Ritmo y Ateo Que Hasta Testamento Más Ritmo y Ateo Más Ritmo y Ateo Más Ritmo y Ateo Más Ritmo y Ateo Más Ritmo άngela ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!